Un remate que ya llega. Va a ser el 6 de septiembre. Es un domingo a partir de las 13.30 por esta pantalla, pero es un remate físico. Leonardo, ya está trabajando todo el equipo, por supuesto la casa consignataria, y ustedes listos para recibir preofertas. Correcto, así es. El remate lo ofrece a través de ganados remates, siempre agradecidos por su compromiso, por su trabajo con nuestra venta, desde el primer remate, con el martillo de Juanjo e Ignacio Enrico, serán los encargados de la subasta, y la preoferta se está abriendo el viernes 28 hasta el sábado 5, a las 10 de la mañana, por la página de elrural.com, donde podrán acceder registrándose, y preofertar por todos los lotes, de punta a punta, donde, bueno, creo que hay un beneficio interesante, que es del 10% para quien haya ganado en esa puja, llamemos, en esa preoferta, y comprado, y si no, por participar un 5%, donde los plazos, creo que estamos con condiciones comerciales más que interesantes, con un 15% por pago de contado, 90 días libres, y 180 días con un 12% de interés, así que creo que las condiciones están, están nuestros teléfonos, están los de ganados en Casa Central, Rosario, en San Justo, donde están los hermanos Pablo y Pichu Bieler, también un agradecimiento a ellos por todo su trabajo, así que nuestro equipo también comercial, con Omar Mendoza, están todas las consultas para ser evacuadas, y bueno, destacar el flete gratis para cualquier punto del país, independientemente de la distancia a recorrer, o de la especie y cantidad que compren, nosotros los llevamos a su casa. Interesante lo que nos estás diciendo, porque son ventajas comparativas y competitivas que se suman, Claudio Fioretti, a lo que charlábamos en los bloques anteriores, de una trayectoria que se consolida, y esa pasión por la ganadería que se ha profesionalizado, y quiero detenerme con vos justamente a hablar de este aspecto, no menor, la profesionalización, que se traduce en información confiable, y esto es clave a la hora de decidir una compra, ¿verdad? Por supuesto, yo creo que está demostrado que un animal con carga genética, un animal seleccionado, que venga de un plantel o de un rodeo con trabajo en generaciones, siempre tiene más posibilidad de hacer un buen desempeño en cualquier rodeo, ¿no? Cuando a eso le sumamos adaptabilidad, sanidad, manejo, estamos, digamos, en condiciones de garantizar resultados de producción, que es lo que vienen haciendo los retoños desde hace años. Y yo creo, quiero destacar un poco lo que mencionaba Leonardo recién, perdón si no me enfoco en la pregunta, pero me parece importante, cuando él mencionaba, independientemente de la cantidad de que compro la especie, yo creo que eso es algo de los retoños que a mí me da mucho placer de ver, que todos los clientes son recibidos y son atendidos, y más allá que vengan a comprar un toro, una potranca, o 20 toros, digamos, una jaula entera, digamos, todos los clientes se los atiende de punta a punta, e insisto, el día del remate, aquel que compre un toro, se lo van a llevar a donde corresponda, como también si compra 10 o 15. Lo mismo sucede con las cabañas invitadas, cabañas de mucha trayectoria, cabañas que también nos unen, en definitiva, porque son amigos también de la Casa Ganado Remate, son gente que viene trabajando en productividad de hace años, y bueno, la verdad que con muchas expectativas, Antonio, para este desembarco de décimo remate de los retoños, porque como bien sabés, se relocalizó los retoños, va a estar ahí en el establecimiento Pichucó, que vos lo conocés, es un predio muy muy lindo, de la familia Bieler, con instalaciones muy cómodas, al aire libre, de muy fácil acceso sobre ruta, con una oferta de cinco razas, para acompañar un año, que si bien es un poco atípico, el campo una vez más viene respondiendo, con mucho tesón empresarial, con mucha fuerza, hemos visto que la gente, la mayoría del país, sigue sembrando, más allá de la seca o del agua, los remates vienen andando bien, el campo una vez más acompaña, y los retoños no puede ser menos, y redobla su apuesta, su esfuerzo, a través de este evento que creo que va a marcar un hito en la provincia, porque insisto, cinco razas, una cantidad muy importante de reproductores, el servicio, el compromiso de siempre, y el placer de acompañarnos. Mientras los escuchamos a ustedes con mucha atención, vemos las imágenes, que afortunadamente nos ha hecho llegar nuestro querido colega Gabriel Varela, agradecemos a Gabriel este aporte, nos permite ilustrar también, esto que ustedes, realmente con tanta precisión, nos están aportando. Ya sobre el cierre, Leo, querido, junto con los saludos para la familia, para el equipo, y los mejores deseos, quisiera que sintetices aquello que hablamos alguna vez, por qué el productor, tesonero, perseverante, hoy invierte en buena genética, y está dispuesto a pagar por ella. Bueno, muchas gracias Antonio, la verdad que, de nuevo, un gusto, un placer poder compartir, con vos, que conocemos hace tantos años, desde ya. Y bueno, creo que el productor, como nosotros, también estamos, siempre apuntando, a la mejora, a esos vientres, que todos tenemos, independientemente de la cantidad, pero creo que todos queremos ser eficientes, realmente queremos que se preñen, la mayor cantidad posible de vacas, que esos terneros que nos van a brindar, sean pesados, que ahí va a estar nuestro ingreso, y bueno, creo que es, hoy el productor es muy exigente, es el principal jurado nuestro, por así llamarlo, que es el que selecciona, clasifica, ya no son compras por compromiso, sino buscando, dónde está el animal, que él, quiere llevarse a su establecimiento, que va, hay una ilusión también, ¿no? Donde ve un lindo toro, va a querer ver, que sus hijos, sean, lo más parecidos, y bueno, creo que, que ahí está el desafío, y bueno, y es continuar, y seguir con el legado, que bueno, que en este caso, mi padre, me ha inculcado, y seguir para, para adelante, ojalá que, cuando estemos en el remate 20, podamos, ya sea por Zoom, o físicamente, podamos mantener esta, una charla de, tan, tan rica como, como la de hoy, Antonio. Muchísimas gracias, Leo, nuestro saludo, a tu padre, a tu familia, al equipo, y también, despedimos a Claudio Fioretti. Buen éxito, Claudio. Muchas gracias, Antonio, un placer, como siempre, felicitaciones, por comunicar, esta magnífica, actividad ganadera, y también, en sanidad, y en salud, que trabajas mucho vos, a todo el país. Felicitaciones a tu equipo. Leonardo González, que es, el doctor Claudio Fioretti, nos han acompañado, nos han dado, el adelanto, la primicia, de una venta, que ya llega. Un cambio de paradigma, seguramente que sí. 400 reproductores, 5 razas bovinas, 2 equinas, y, toda la expectativa, puesta, en el 6 de septiembre, físico, y por la pantalla, de Canal Rural. todo, para que usted participe. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!